Mi gente, sean bienvenidos a un nuevo y maravilloso Mi gente, carrera turbo Se puede decir que mi nuevo saludo es Mi gente, se está guapo cabrón Gente, ya pasó la época del bueno, bueno, bueno Gente, eso lo decía yo cuando tenía 5 años, ¿sabes? O sea, yo creo que mi nuevo saludo oficial puede ser Mi gente, no lo dice nadie, ¿no? No lloréis, vale, gente, yo digo bueno, bueno, bueno de vez en cuando Vale, os lo prometo Pero el nuevo saludo puede ser Mi gente, ¿no? Está guapo cabrón Está lindo cabrón Está bien lindo, mami Ojo Vale, carrera de CR Mi gente Pero ese mi gente está como un mi gente de los chinos, ¿no? Un mi gente un poco... Claro Ese es como muy... Agudo Tiene que ser un poco más... Mi gente ¿No? Ojo La gente voy volando, ¿eh? En plan, somos 26 personas, voy primero de paliza No he fallado todavía Bueno Se viene la carrera perfecta, amigo Nada, voy volando Literalmente Mira, 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 mira Nada, gente Disfrutando 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 Aja, se viene audio del amigo Chiapas El amigo Chiapas Me gusta su nombre Chiapas El culo Es adictivo Sobre todo cuando es gordo y grande La miro y dice La, 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 la Se le viran los ojos Eh, vale Ese es el remix, gente Ese es el remix de la canción de Mike Towers Que la canta con una chica Y la chica pues también dice lo que quiere Tú me entiendes Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo decir ¿Verdad, papi? ¡Los caen! Dios, ese cabrón ¿No te enteras o qué? ¡Abros! Hay gente de la lié, cabrón Vale, creo que no me Me fui a la luna Ay, de verdad Vale, amigos, calma Si quieres este regalo, no asum Vale, Roger Federer Lastimosamente no voy a perder, Roger Lastimosamente, amigo Ojo No, el salto es una polla Calma, mi gente ¿Qué estaba hablando? Yo estaba diciendo algo Y se me ha olvidado, gente Estaba diciendo Ah, me adelantó Mike Nava Te tiro con la mirada, cabrón Ahí está, al suelo Ojo Vale, no tengo que saltar por aquí Pero lo que nadie sabe es que simplemente hacemos así Y entro al servicio aquí del parking este ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo yo? Yo estaba diciendo algo importante ¿Qué estoy haciendo, cabrón? Me acaban de adelantar, gente Alta rima ¿Qué rima he dicho? Gente, me estoy volviendo loco No sé lo que estoy diciendo No me acuerdo de nada de lo que he dicho Ay, 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 ay Me voy a quedar tonto Me voy a quedar tonto Que eres muy malo No, no, no Yo estaba diciendo otra cosa Lo de sobremino Saludo Yo dejé de hablar de eso hace ya media hora, gente Eso tampoco era No, lo de que he tirado mañinaba con la mirada Tampoco Vale, lo mismo no estaba diciendo nada Y me estoy volviendo loco, eh Puede ser Dani es mi compa El menos virgo ¿Qué significa eso? ¿El menos virgo? ¿Qué significa ser virgo, gente? Que no ha metido la pichita en el toto Ah, el menos virgen Ah, no, no Ah, que sí le ha metido mucho Claro, el menos Significa que le ha metido mucho Ojo que tenemos audio, gente A ver, un audio que demuestre que no soy Bueno, no Quiere el chaval audio de aparentemente, ¿no? Pero un audio aparentemente loco Un audio loco Un audio que yo esté loco, cabrón Me he desconcentrado, gente Me he cago en todo Voy a perder, gente Me he desconcentrado, chicos Nada, gente Me he desconcentrado, cabrón Es que, tío Pero que parece que me estoy comiendo un niño, tío Cuando grabo O sea, sonando ese audio, eh Pero no, en serio Parece que me estoy comiendo un niño O sea, increíble, eh Ojo Gente Una pregunta muy seria Si os pudiera Si pudiera Os obligan Típica situación Que habléis con vuestros amigos Tenéis que hacer una de las opciones Si o sí O si no Se acaba el mundo ¿Vale? Bueno, no Mejor no lo voy a decir Gente Gente, mejor no lo No, 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 no Gente, no No A ver Bueno, voy a decir La sensación que tengo yo O sea Te obligan a comerte A alguien ¿Vale? Una opción es Alguien A comértelo de comer En plan No utilicéis el comer Con otra cosa, eh Gente Comerte En plan Te obligan En plan Yo que sé Es un loco Un asesino Yo que sé Tío En serie En plan Que está loco Y quiere que hagas eso Si no mata al mundo entero ¿Sabes? Yo que sé Quiere que te comas A A Bueno, pues eso Pequeño O mayor ¿Sabes? ¿Por qué tengo la ligera sensación De que todo el mundo Cogería al pequeño? En plan Porque creo que Sabría mejor En plan En cuanto a sabor Está como menos Putrefacto Lleva menos tiempo En el planeta Tierra Nada, gente Estoy completamente loco Voy a pasarme la carrera Por abajo del suelo Porque voy completamente loco Cabrón Es menos carne y más rica Dice uno Nada, gente Pará, por favor Pará, nada Esta carrera De qué mierda es, gente Dura un segundo Bueno, gente Ya me mierda una carrera de CR Que es lo siguiente Aparentemente Tiene que coger por esa rampa Pero yo por esa rampa No me apetece coger, gente Yo cojo mejor por esta otra En fin La pregunta podría ser Si te pierdes en el bosque Y hay un viejo y un niño ¿Cuál te comes mejor? ¿Cuál? Eso Estás en el bosque Te vas a morir de hambre Y te encuentras muerto ya A eso A un viejo Y a un En fin ¿A quién te comes? Para sobrevivir Teniendo en cuenta el sabor Claro, es que el sabor Yo creo que la persona ¿Sabes? Gente, me van a funar O sea Me voy a callar ya Ya basta, gente Stop Stop Vengo a ganar Ah, que voy primero encima Bueno, gente Yo no sé ni cómo voy primero Aparentemente Hay que saltar por la rampa, gente Lo que nada es que Simplemente vamos a hacer así Vamos a dar otra vuelta Sobre mí mismo Vamos a encarar Esta maravillosa y maravillosa pared De Tarzán Vamos a poner el coche así Voy a recargar El maravilloso y fantástico Turbo, por supuesto Hmm Llegaré al punto de control No lo sé Ah, que está en la playa Hmm Llegaré, chico No tengo ni idea No quiero buscar el submarino Por lo tanto Voy a activar el turbo Y voy a llegar al punto de control Gente, ahí está Ay, de verdad ¿Habrá algún día que salte a la playa Con el Rocket Baltic Y justamente caiga encima de una teta Y me las coma entera, cabrón? Es que nunca tengo esa suerte, gente De verdad Vale 27 puntos de 34 ¡Cómo continué la carrera! Ah, faltó continuar la de mejor Pero continué increíble Vale Vale, primero tengo pegado a Harun atrás Tengo a Haruncito pegado atrás Cuidado Vale El salto es bueno Tengo que entrar por dentro Por dentro Por dentro Ahí está Muy bien, Daniel Ping Ping pong Con Con Mi profesor de matemáticas Bueno, mejor no digo el ping pong Mi gente Llegó la hora del cine Hay que ir de camino en camino De salto en salto Cállate la boca Aquí vamos como me sale a mí de los cojones Un beso De hecho No voy a coger ni el suelo Voy a irme al agua directamente Porque me quiero dar un refrescón Amigos ¿Algún problema? No, ¿verdad, chicos? Gracias Un beso a todos mis fanáticos Vale, cuidado que esta zona parece fácil Pego, no voy a... Eh, Harun me ha adelantado Chicos, chicos, chicos Hostia Vale, ¿sigo por aquí? ¡Oh, qué buena! Vale, Harun Gente, gente Se acaba la carrera Gente, se acaba la carrera Gente, se acaba la carrera Harun está adelante Se ha cayó, se ha cayó, se ha cayó Harun Calma, 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 calma Ah, no, no, no Ha pillado el salto Mierda No, 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 no ¡Joder! He perdido, Harun Vale, se ha cayó, se ha cayó Vale, se ha cayó Harun Gente, reaparecemos, reaparecemos Rápido, 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 rápido Vale, está aquí El segundo Ahí está el segundo Ahí delante No, ese es el primero Es el primero Gente, 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 gente Esta es la meta Esta es la meta Y al final no es difícil Esta es la meta Al final no es difícil Sinceramente no voy a coger el salto Tan para arriba Voy a coger lo mejor Para adelante Ahí está Muy bien, Daniel Bien pensado Es la persona más inteligente del mundo No cojo la rampa No cojo la rampa No puedo, no puedo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Cortita, vale Es muy easy y muy cortita Vamos a ver Vamos a ver que nos encontramos aquí Vamos allá Dani, con cuenta de Prime No puedo suscribirme Sí, ¿no? Porque no ibas a poder, ¿no? Así que pues, amigos Cuidadito, Harun Que te caes Ah, ya la lié, gente Ya la lié Se vino Hostia Es que soy tonto, tío En vez de seguir recto Y empezar bien Y ganar Me cago en todo, tío De verdad Va, calma, calma, calma Le metemos, le metemos Le metemos bien duro Mami Le metemos bien duro Quítate, quítate, quítate Vale Hay que ganar esto Hay que ganar esto 100% Son easy jumps Amigos Ahí está Salto muy fácil Hemos empezado muy mal Pero no pasa nada Le pillo rebufo a mi compa Mi compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Vi que este chaval El... Bro, de verdad No me sé el nombre Eh... Peso pluma puede ser Sí, ¿verdad? Peso pluma, ¿verdad, gente? En plan Tenía las mismas canciones Que Bad Bunny en el top O algo así La misma cantidad, ¿no? Eh... ¿Eso es real, hermano? En plan Yo es que solamente me trata de Mi compa Que le parece esa morra Es que el ritmo que él hace No me te gusta Es un ritmo que no me termina de convencer En fin Yo qué sé Tiene más canciones en el top Que Bad Bunny En serio, hermano Esto es real Se me cae la polla, ¿eh? ¿Cómo que no me sé ninguna canción, tío? Que eso fuma, tío Ajá Vale, gente El primero Vale, creo que se acaba Lo pillo, ¿eh? Lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo No, no, no La palmera, Daniel Hostia, me he comido Joder Hostia, vaya Qué montón de flechas Sí, sí Me ha quedado Vaya salto de polla, tío Me ha quedado claro Por dónde tengo que entrar La verdad Me ha quedado claro, gente ¿A vosotros me ha quedado claro, gente? Por dónde tengo que entrar Sí, ¿no? Yo creo que más o menos Bien Bien Vale, el primero a cuatro segundos El primero Ojo, ojo, ojo Este salto, ojo, este salto Oh, qué clean Qué clean, mi gente Dime que reboto con la iglesia Ahí está Me giro Esa gente Es que Dios siempre te ayuda Siempre Siempre que vayas a rezar Dios te ayuda, cabrón Ojo Vale Piquipín Eh, ¿qué? Ah Uh Oh Perdón Ojo Vale, el salto es increíble Ahí voy Uh, qué guapa la carrera, eh Esta la he jugado yo, tío Está guapi Está guaparda Ah Aquí ya no se puede continuar Los sal Cómo me la han metido, eh Cómo me la han metido, bro No, no te No te Me está costando, eh, gente Me está costando un poquito La verdad Pero otra vez no, por favor Vale, me va Es que al final me van a ganar, tío Por gilitonto A treinta segundos Me ganan, eh No, no Literalmente me ganan, gente Manchi lleva de verdad Todo el directo diciendo Una sub si ganas, Dani De verdad Lleva todo el directo No gano ni una Es increíble, bro El salto es una El salto es increíble, bro Lleva cuatro horas Diciendo, Dani Una sub si ganas Ahí sigue Todo el día, tío Blanc Ah Eh, gente Soy malísimo, abrón Soy bien malardo, abrón Vale, calma Ojo a esto, eh Atentos Vale, vale Al menos en tres, gente Al menos en tres, turbo Aquí hay un freno Ok, my friend Ok, my friend Ok, ok, ok Ok, let's go Ojo, vaya mierda de carrera Que me estoy marcando, cabrón Ok, let's go El primero Ah, de verdad, gente Todo mal Todo el tiempo me atrae tanto Pero cabrón ¿Qué pasa? Madre mía Todo el tiempo volcándome La reconchita, cabrón Vale, el salto es increíble Ah, qué placer cuando caigo justo Al limitarle de morir Ah, increíble Vale, creo que están aquí los primeros, gente Creo que los pillo, eh Cuidado Vale, aún no se acaba Los pillo, gente Creo que los pillo No Cristian está muy lejos, tío No, no, me pasé No, me pasé, me pasé Va, 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 va Enlazamos bien Enlazamos bien los saltos Eso es Y remontamos Vamos Buen arredo Buen arredo Me va a joder Cristian, eh Me va a joder Cristian, amigos Calma Ahí voy Vale, voy a hacer aquí la típica Para ganar tiempo Ahí está Perfecto Vamos A 25 segundos Sí, Cristian Creo que esto se acaba, eh Bien Que no se acabe Quiero ganar Quiero ganar Vale, bien, bien No, es buenísima Buenísima, buenísima Hostia, bro Estoy jugando increíble Y no pillo el primero, eh Joder Nada, no lo pillo Nada Queda al final, gente Queda al final Ya Nada de placer Como he jugado finalmente, eh Ah, no, es por aquí, coño Eh, eh, eh Pero que hay que dar vueltas Vale, están aquí delante Se acaba, tío Se acaba, se acaba Los tengo aquí delante, brother Rápido, rápido, rápido Ah, ya está Ah, la lié La lié, gente La lié Tenía una oportunidad Y al menos creo yo Pero ya aquí Ah, ya está La lié, gente Quizá lo mismo Si no me hubiera caído ahí Nada, pero igualmente Aunque no me hubiera caído Yo creo que F del chalardo, eh Nada, gente No es mi día hoy Hay días que, gente Hay días que no es el día Es así Hay días que no es el día Y no nos podemos frustrar, amigos Todos los días No es Navidad, amigos Todos los días No es Navidad No quiere el destino Que manchis Done su suscripción Por haber ganado yo Gente, no quiere el destino No, no quiere el destino